¡Señora! ¡Rebanar el queso manchego es cosa del pasado! ¡Ya llegó el nuevo queso manchego Kraft! Un sabor único en prácticas rebanadas individuales que se derriten y latinan deliciosamente. Kraft parte el queso y usted parte plaza. ¡Mamá, yo quiero un manchego! El sabor de México y la calidad Kraft, nuevo manchego Kraft. Kraft, da sabor a cada día.